Aunque no separen el tiempo, jamás podría olvidarte Es difícil imaginar estos años y que tú no formes parte Los hechos marcan las vidas, las palabras se las llevan el viento Todo lo que hemos vivido y viviremos a pesar de los malos momentos Por ti valía la pena, no te quedes fuerte por duro que sea No aguda mis cosas y ayúdate en tus problemas Se ha reído aunque por dentro, quería cortarme las velas Adiós con mi libertad y mi vida por ti valía la pena A pesar de las discrepancias, nuestro vínculo no se ha borrado Y aprendimos para no repetir los errores del pasado Porque has marcado mi vida y sin ti no es lo mismo Problemas, peleas, derrotas y victorias yo las quiero compartir contigo Por ti valdría la pena cualquier esfuerzo por duro que sea Dejar de unir mis cosas y ayúdate en tus problemas Sonreírte aunque por dentro, quería cortarme las velas Adiós con mi libertad y mi vida por ti valía la pena Que no sepa ahora el tiempo, jamás podía olvidarte Es difícil imaginar estos años y que tú no formes parte Porque has marcado mi vida y sin ti no es lo mismo Problemas, peleas, derrotas y victorias yo las quiero compartir contigo Por ti valdría la pena cualquier esfuerzo por duro que sea Dejar de unir mis cosas y ayúdate en tus problemas Sonreírte aunque por dentro, quería cortarme las velas Adiós con mi libertad y mi vida por ti valdría la pena Problemas, peleas, derrotas y victorias yo las quiero compartir contigo Adiós con mi libertad y mi vida por ti valdría la pena Por ti Por ti valdría el mío ¡Gracias!